Buenos días niños y niñas de nuevo, hoy vamos entonces a trabajar en ciencias sociales acerca de otra cultura que se nombra gunadule, pero que también la han nombrado como los tule. Yo sé que en una de nuestras clases acerca de las expresiones del arte y de diferentes culturas ya tocamos algunas, digamos, algunas características de esta cultura indígena y que cuando estábamos conversando ya sabemos alguna ubicación, entonces allá en casa traten de recordar un poquito si recuerdan en qué parte de Colombia, en qué parte de nuestro país se ubican. Listo, vayan tratando de recordar todo lo que puedan acerca de lo que tratamos en esa clase acerca de los gunadule, a ver si nos cuentan, incluso por redes si se acuerdan a ver de dónde están ubicados los gunadule. Entonces hoy nuestras metas son, vamos a indagar algunos misterios de los tule como aportes significativos al cuidado de la vida y del planeta. Y vamos a elaborar una mola de papel, yo creo que ahí ya se están acordando que una de las expresiones artísticas de los gunadule son las molas, que es arte con telas. Y vamos a elaborar nosotros, no vamos a hacer la de las telas que es tan elaborada, tan difícil, tan retadora y que requiere de toda esa herencia y todo ese bagaje cultural y de vivir ahí con ellos para poder aprender a hacer este arte, sino que vamos a hacer unas molas de papel para, con una intención y es que vamos a dar un mensaje. Ahorita les voy a contar bien ese mensaje de qué se trata. Bueno, entonces en casa yo creo que ustedes algunos se acuerdan que dijimos que los gunadules es un pueblo indígena que se ubica entre Colombia y Panamá. Está precisamente ahí por el Golfo de Urabá, están algunos asentamientos de Necoclí y en toda esa área del Golfo de Urabá que ha sido tradicionalmente su territorio y su corredor. Hay tres principios de los gunadule que hoy quiero compartir con ustedes. Primero, la tierra, ellos dicen, la tierra es nuestra madre y por tanto los territorios son sagrados. Sagrados. Toda intervención que ellos vayan a hacer en la tierra tiene que tener un consenso comunitario, es decir, deben ponerse de acuerdo entre todos los de la comunidad para hacer cualquier intervención, porque para ellos todos los sitios son sagrados y tienen vida propia. Es como respetar un ser humano, una vida de un ser humano. Lo segundo es que poseemos un legado cultural muy importante. Ellos consideran que su saber es sobre medicina, sobre tejidos, en este caso las molas y los cantos son una de las grandes herencias que ellos quieren compartir con el mundo. Y tercero, uno que me gusta mucho precisamente por todo el contacto que tenemos nosotros como profes con los niños y las niñas, es que para los gunadule los niños y las niñas son considerados grandes sabios y sabias. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Son grandes sabios y sabias? ¿Será que ustedes tienen otros conocimientos que nosotros los adultos de alguna manera no tenemos o que hemos olvidado y que ustedes nos ayudan a recordar todos los días? ¿Qué opinan? Ellos son unos de las culturas indígenas que mayor valor y que le da un lugar muy importante a los niños y a las niñas como esos seres que son portadores de sabiduría. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así que de sabiduría? Si igual nosotros siempre aprendemos de los adultos, si nosotros tenemos que imitar ciertos comportamientos de los adultos, los adultos nos dicen qué hacer y qué no hacer en muchas ocasiones. Les voy a compartir lo que nos dice una persona de los gunadule. Las niñas y los niños son los primeros espíritus que están conectados con la fuerza de la naturaleza. El cosmos, es decir, ustedes son los que más cerquita están de esa conexión que se viene de ahí desde el cosmos. Son seres supremamente importantes para la vida de la cultura gunadule. Los niños son los que vienen del más allá del cosmos porque son enviados por los creadores y los creadores en la cultura de los gunadules son dos, Nana Dumadí y Baba Dumadí. Es decir, son seres sagrados. Los niños son seres sagrados. Esto es un extracto de una tesis que hizo a Melicia Álvarez Santa Cruz en el 2017 en la Universidad de Antioquia. Entonces, miren que este testimonio de una persona gunadule precisamente lo que resalta es ese carácter sagrado de los niños como personas que con su intuición y su observación pueden conocer otras cosas, pueden saber otras cosas de las relaciones humanas, de los lugares en donde uno vive, a las que ellos les ponen mucha atención. Entonces, niños y niñas, a ver, ¿ustedes qué sabiduría creen que tienen en casa? ¿Qué han ustedes aportado a sus amigos, a sus maestros, a sus familias? ¿Qué sabiduría han aportado ustedes en esto que llevan de vida? Yo sé que si ustedes observan y preguntan, pueden encontrar que ustedes han hecho grandes aportes a sus familias. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a leer dos cuentos de los gunadule. Y de esos dos cuentos vamos a sacar dos grandes aprendizajes. El primero de ellos trata del origen de la cultura, lo que llamamos cosmogonía. Vamos entonces a leerlo. Cuando la Tierra se sentó en su hamaca de oro y plata, acompáñenme en casa si pueden, haciendo lectura en voz alta, también para que compartamos esa energía. Cuando la Tierra se sentó en su hamaca de oro y plata, comenzó a girar desde su propia raíz para la vida. Desde entonces, todos los seres de la Tierra se conectaron con el resto del universo. Y desde aquella época, la Madre Tierra sigue viajando y tiene fijos sus ojos y su corazón para la armonía del mundo que nos rodea. Los astros, las estrellas y demás seres del universo infinito. Entonces, miren la mola que realizaron algunos indígenas gunadule acerca de este cuento. Como pueden ver, ahí está la hamaca y es como si la Madre Tierra nos sostuviera y nos diera esa energía necesaria. Sin ella no podríamos vivir los seres humanos y ella nos abraza, nos permite tener fuerza, nos permite tener toda la energía que requerimos para todas las actividades que hacemos. Entonces, miren, esta técnica de la mola es precisamente una tela que es la de fondo, en este caso es esta vino tinto y otros recortes de tela que van pegados a manera de tejido, es decir, van con aguja de hilo, van pegados a esa tela base. Y poco a poco van formando diferentes figuras y diferentes significados y ellos expresan sus pensamientos, sus creencias, sus historias. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hacer una mola es fácil o tiene un grado de dificultad importante? ¿Qué valor le damos nosotros a él? Y la segunda historia es un aprendizaje que ellos tienen de la conquista y la colonización. ¿Se acuerdan que hemos hablado del encuentro de dos mundos, que es cuando los europeos vinieron al continente americano? Pues muy bien, ellos tienen un gran aprendizaje que quieren compartir con el resto del mundo y con América principalmente y es que la guerra es una falsa salida. Vamos a ver qué nos dice este testimonio. Dice, San Sebastián de Urabá, en el actual municipio de Necoclí, Antioquia, y Santa María, la antigua del Darién, en el actual municipio de Unguía, Chocó, de esas poblaciones hoy no quedan huellas. Para los Gunadule no quedan huellas de esas dos poblaciones. La respuesta de nuestros abuelos a la codicia y la voracidad del español fue una confrontación directa que en mucho marcó la historia del hombre blanco en Aviayala. Aviayala, ahí vamos a resaltar varias palabras que de pronto ustedes en casa, profe, ¿qué es eso? Primero, yo sé que varios saben qué significa. Codicia. ¿Qué significará la codicia? Piensen en casa, pregúntenle a los que están al lado. ¿Qué significará? Voracidad. Nuevas palabras que estamos teniendo para ampliar también nuestro vocabulario. Y qué será Aviayala, que esa silla nos muestra por la configuración de esa palabra que es propia de su cultura. Entonces, niños y niñas, mucha atención. La codicia tiene que ver con ese sentimiento que a veces tenemos los seres humanos de querer muchas cosas y quererlas solo para nosotros y querer más y más y más. Entonces, ese sentimiento lo traducimos en acciones. Entonces, todas las acciones que nosotros hacemos cuando tenemos ese sentimiento es querer apropiarnos de muchas cosas, de territorios, de cosas materiales, de recursos y que no queremos compartir. Entonces, ese sentimiento que se traduce en actitudes, la actitud de la codicia puede llevar precisamente a muchos enfrentamientos. Y ellos dicen que sus abuelos veían justamente en esas personas que vinieron por primera vez a América, una codicia por sacar todas las riquezas de acá. Entonces, dice, la respuesta de nuestros abuelos, como respondieron los abuelos Gunadule, a la codicia, es decir, a esas ganas de apropiarse de las cosas y del territorio. Y la voracidad, la voracidad es que sea así, rápido, que sea efectivo, que yo pueda ocuparme de todo, pueda ocuparlo todo y pueda tenerlo todo de manera rápida. Esa codicia y esa voracidad del español, ¿qué produjo con los abuelos Gunadule? En ese momento, una confrontación. Esa confrontación directa marcó la historia del hombre blanco en Aviyala. Entonces, del hombre mestizo, o sea, del hombre blanco y también los que tenemos esa descendencia que venimos de ese mestizaje, de ese encuentro de dos mundos, en Aviyala, que es el territorio, es la tierra y en específico América. Es la forma de nombrarlo de los Gunadule. Vamos a ver con qué sigue este cuento. Bajo las flechas de nuestros ancestros, cayeron numerosos españoles en décadas de lucha. Cayeron significa que murieron, ¿sí? Por el enfrentamiento en esa guerra. Numerosos españoles en décadas de lucha. Pero esa confrontación también significó la muerte de gran parte de nuestra gente. Es decir, no solamente muere una parte que se enfrenta, sino que también los Gunadule perdieron muchos, muchos miembros de su comunidad. Y miren lo que está resaltado en Morado. ¿Qué aprendieron ellos de esa confrontación? No la ley del más fuerte, no que les faltaron armas, no que debieron haberse impuesto más. Miren lo que dicen ellos. Aprendimos con dolor, con dolor por perder a sus seres queridos, que la guerra es una falsa salida. Si hablo de falso, es decir que no es una salida. Es una falsa salida, demasiado costosa. No en oro, no en dinero, no en territorios, sino en la vida que se pierde. Demasiado costosa para los conflictos de los hombres. Entonces, miren que ellos, desde sus ancestros, tuvieron un aprendizaje primordial que transmiten de generación en generación. Y es como la guerra, es una falsa salida porque es muy costosa para los conflictos de los seres humanos. A pesar de haber sobrevivido como pueblo, quedamos reducidos a dos pequeños territorios. Entonces, miren que ellos hacen énfasis en que podrían estar compartiendo con más indígenas gunadule, pero por ese enfrentamiento, por esa confrontación que también sus abuelos decidieron, pues perdieron toda la... perdieron mucha población. Entonces, ¿cuáles fueron los dos territorios que quedaron? Ellos los nombran Maguilagundiwala, un resguardo indígena de Arquía, ubicado en el municipio de Unguía, Chocó. Y el otro territorio es Ibjigundiwala, un resguardo indígena de Caimán Nuevo, ubicado entre los municipios de Necoclí, Antioquia, y Turbo. De haber sido una nación indígena numerosa, hoy solo somos 2.000 gunadule en Colombia. Miren nuestra diversidad como se ha visto de reducida. En ese primer contacto con el hombre de piel de balso pelado, así llamaron ellos a los conquistadores, ya reconocimos su ambición por las riquezas que duermen en la profundidad de la madre tierra. Y en especial, las tristezas que su atracción por el oro producía. Entonces, miren esos aprendizajes tan bonitos que podemos retomar de ellos. Uno, que la guerra es una salida falsa porque es muy costosa en vidas y en demás recursos. Dos, que esa ambición por las riquezas y en especial por el oro causaban grandes tristezas. Es decir, al final podían ser muy felices mientras tuvieran esas posiciones. Pero al final, después de mucho tiempo, se daban cuenta que habían perdido otras cosas muy importantes. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué son las molas? Que ya les hablé un poquito, que son artes, ¿sí? Y son ese tejido de telas en capas. Las mujeres son las encargadas principalmente en la cultura gunadule de este arte. Y se encargan de emplasmar precisamente sus historias, sus vidas, sus creencias, sus herencias. Narran también sus aprendizajes y deseos, como los que acabamos de leer. Y por eso han sido reconocidas por toda la comunidad colombiana como cartas de sabiduría que cuentan historias de la vida y reflexión sobre ella. De hecho, por eso, en el Museo del Oro hubo una exposición muy bonita hace unos años que se llamaba Las molas cartas de sabiduría. Entonces, lo primero que voy a hacer hoy es dejarles un recomendado para que en casa tengan diferentes actividades en las cuales pueden interactuar. Hay una página que si tú pones libros gunadule en cualquier buscador de internet, el primer link que te va a abrir tiene que ver con esta página. Es una página del Ministerio de Cultura que fue diseñada precisamente para que los niños y niñas tuvieran un acercamiento a Las molas. Entonces, cuando ustedes dan clic acá, en este título, Descubre, Imagina, precisamente lo que sucede es que van a abrir, voy a cerrar acá, es que van a ver un libro pequeño que fue diseñado para niños que se llama Descubre, Imagina y Crea con las molas. Entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Van a encontrar molas pintadas, dibujadas para que ustedes puedan pintar en casa. Si no quieren imprimir, pueden pegarla en cualquier programa al computador para pintar y pintarlas digitalmente. O si tienen hojas reciclables, pueden imprimir y también aprender otras cosas sobre esta gran cultura. Entonces, ese es un regalito que les traje hoy para que en casa jueguen, interactúen y aprendan mucho más acerca de esta cultura. Recuerden que no es sino poner en el buscador de internet libros gunadule. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cuál va a ser nuestro reto? Vamos a hacer molas de papel. Entonces, para eso les voy a contar un poquito de las molas más sencillas que son de dos capas. Ustedes vieron que las molas tienen muchos colores, muchas capas en las anteriores imágenes que vimos. Nosotros hoy solo nos vamos a ocupar de dos capas con un objetivo muy puntual. Entonces, miren por ejemplo acá, tenemos molas en espiral. ¿Por qué en espiral? Porque miren que siempre está en, así tenga un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, está generando una espiral con esa figura. Mira, entonces dice... Las espirales están en todas partes. Entonces, esta es una mola sencilla pero muy común que ustedes van a encontrar en la cultura gunadule. Los diseños en espiral entonces en su comienzo solamente tienen dos capas como les estaba diciendo ahora porque a medida que van avanzando se va agregando más capas. Eso indica que vamos madurando en el proceso del conocimiento y cuando ya las molas tienen tres o cuatro capas se logra con los años. Es decir, es un arte que se va madurando también con la edad de las personas y que sus inicios entonces están siempre con dos capas y luego las personas con la madurez de su arte van pudiendo añadir otras capas. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá para luego de nuestro recreo vamos a conversar acerca de cómo vamos a hacer estas molas de dos capas y cuál va a ser la intención de hacer estas molas de papel. No se muevan, ya regresamos después del recreo. Un abrazo.